¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a compartir cómo preparo la pechuga de pollo para asar, cómo la corto y cómo la marino. Pero antes de comenzar quiero mandar saludos para mi amiga Sandra Patricia García Fernández, quien estuvo de cumpleaños juntamente con su marido. También para Jesús Flores, Daphne Flores, Itamar Carrasco, Nayeli García, Damari Solís y Enrique Martínez. Pues miren, yo las dejé marinando toda la noche, pero con unas 2 o 3 horas que se marinen quedan perfectas. A continuación les muestro cómo llegué a este punto. ¡Comencemos! Y aquí tengo 3 piezas de pechuga, así la compré individuales, cada una pesa aproximadamente 700 gramos, son pechuga con rabadilla. El precio pues varía según el país, yo vivo en México y bueno lo que haremos primero es cortarle de aquí de la parte donde está el pescuezo, todo el exceso de grasa, dejándole un poco de piel. Después vamos a cortar la parte del externón, que es esta donde está el pescuezo y que abarca parte de las costillas. Esta parte pues después nos hacemos un consomé, no lo vamos a ocupar por lo pronto. Ya que tengamos así la pechuga así, vamos a cortarla por la mitad, entonces con un cuchillo bien filoso damos un golpe y vean aquí queda ya dividida. Vamos a tomar una de las dos piezas para abrirla por la parte donde está la costilla, vamos a hacer un corte así, sin atravesar hasta el otro lado. Entonces como esta parte queda un poco más gruesa, vamos a hacer otro corte igual, sin llegar a cortar el otro lado. Extendemos y vean que bien queda, ya bien extendida. De este modo no queda gruesa por ningún lado, la parte que se ve más gruesa pues es la del hueso. Y así haremos con todas las piezas, de modo que de cada pechuga sacaremos dos porciones. Hecho este trabajo, vamos a lavarlas perfectamente con agua y después de que ya estén sin nada, nada, así que el agua ya salga clarita, entonces las vamos a volver a enjuagar, pero le vamos a agregar un poco de vinagre. Esto nos va a ayudar a que se quite cualquier mal olor que haya en el pollo. Después las pondremos a drenar en un colador y en lo que se drenan vamos a preparar el marinado. En un mulcajete o en el vaso de la licuadora vamos a agregar tres dientes de ajo, también una cucharada de pimienta negra, media cucharada de comino, media cucharada de orégano deshidratado y ocho clavitos de olor. Todo esto lo vamos a moler. Y como les digo si quieren pueden hacer este trabajo en la licuadora, aunque en el mulcajete siempre va a ser más sabroso. Después le vamos a agregar un poco de cebolla cortada en cuadros, igual la molemos bien. También tengo aquí una barra de 110 gramos de achate, solamente voy a ocupar la mitad, que vendrían siendo 55 gramos o 2 onzas. Lo incorporamos y enseguida le vamos a agregar un poco de cúrcuma, más o menos lo de una cucharada sopera, aunque lo pueden omitir. También una cucharada de pimentón o paprika. 2 cucharadas de vinagre blanco o de manzana y 2 cucharadas de mostaza. Además el jugo de 2 naranjas dulces y de 3 limones o bien el jugo de 3 naranjas cuchas o naranjas agrias. No sé con qué nombre las conoce. Esto pues lo pasaremos por un colador para que no se le vaya la semilla. Una vez hecho esto vamos a juntar todo este condimento, todo este marinado. Agregamos un poco de sal porque todavía le vamos a poner al pollo. Lo volvemos a juntar y lo reservamos. Estaremos ocupando dos piezas de palillo de madera para brocheta por cada pieza de pollo. Entonces vamos a traer una de las piezas y las vamos a extender así y por una orilla vamos a introducir el palillo así haciendo, entrando y saliendo, así como se observa. Y haremos lo mismo en la otra orilla. Ok, esto nos va a ayudar a que no se deforme la pechuga cuando se esté asando y a que se mantenga así, planita y a que se hace perfectamente. Entonces así en la otra orilla introducimos este palillo, haciendo así, entrando y saliendo. Y van a ver que no se encoge y que quedan perfectas. Ya verán. Puestos los palillos pues los extendemos así, las estiramos y listo. Esto haremos con todas nuestras piezas. Miren cómo queda por el lado de atrás, queda muy bien. Y ya que tengamos todas nuestras piezas hechas armadas, entonces vamos a empezar a salar de una en una. Cantidad de sal al gusto y siempre les recomiendo que no toquen la carne, sino que con su mano seca estén agregándola, espolvoreándola en forma de lluvia para que no batalle. Y así haremos con todas las piezas. Ya listas, vamos a traer un refractario de preferencia de vidrio o de plástico, en donde colocaremos una de las piezas para enseguida empezar a marinarla. Le vamos a agregar así el condimento o el marinado al gusto. Ok, así de una en una, encimando después la otra y las vamos a cubrir por completo. Empieza a oler aquí muy sabroso porque este marinado está súper rico. Recuerden que todas las cantidades las se encuentran escritas en la caja de descripción del vídeo. Bueno, pues ya que hayamos terminado, las vamos a cubrir y las dejaremos reposando, como les dije ya, por un lapso de por lo menos dos horas. Esto lo llevaré al refri porque yo estoy trabajando esto un día antes de asarlas en la noche. Así es que van a agarrar un sabor bien bueno. Al otro día pues el carbón ya está encendido y aquí tengo también unas brochetas de cerdo. El enlace lo encuentran aquí en la pantalla, ya lo habíamos hecho. El cual es un platillo nicaragüense y queda también bien delicioso. Y entonces ya vamos a empezar a asar, vamos a poner una de las pechugas aquí y después de unos dos o tres minutos vamos a darle una vuelta. después la dejaremos unos dos o tres minutos. Hay que estarles dando vuelta de vez en cuando y en 11 o 12 minutos va a estar lista. Miren qué rica y quedó bien jugosita y bien bien asadita. Quiero mostrarles aquí cómo está. Vean que no quedó cruda. Como la pechuga se hace muy pronto entonces miren esta parte que es la más gruesa que es donde está el hueso y miren está bien cocidita perfectamente. Nada de sangre cruda y aún así está jugosita. Este platillo les va a encantar de verdad sobre todo para estas fiestas que se avecinan o para cualquier cumpleaños. Vean. Bien cocidita, bien rica. Este marinado también les puede servir para unas alitas o para unas piernas con muslo. Enseguida pues nos haremos un taco y aquí le voy a exprimir limoncito. Ay qué rico. También le voy a agregar salsita. Tengo salsita verde. El enlace de la salsa lo encuentran en la caja de descripción del vídeo. Y vean este taco. Está muy bien antojable. Este platillo lo puedes acompañar con un arroz o con algunos frijoles charros. Con lo que sea va muy bien. Todos esos enlaces los encuentran en la caja de descripción del vídeo. Ahora es el momento de probar. Permiso. Es un provecho. Está súper rica esta carnita. Les va a encantar de seguro. Vean. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que esta receta les sirva mucho y la disfruten tanto como yo disfruto el compartírsela. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Aquí en la pantalla les dejo el botón de Yesenia te ayuda a cocinar para que lo pulsen y se suscriban si aún no lo han hecho. También activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Les recuerdo que la descripción es completamente gratis. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Felices fiestas y si Dios permite nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto.